Canal oficial, reggaeton de puro mexicano HD. ¿Te acuerdas cuando antes le dábamos con él? Pa' arriba, pa' abajo, lento, lento. Pa' arriba, pa' abajo, lento, lento. Pa' arriba, pa' abajo, lento, lento. Hachomami, esos movimientos. Pa' arriba, pa' abajo, lento, lento. Pa' arriba, pa' abajo, lento, lento. Pa' arriba, pa' abajo, lento, lento. Y si se pone de espalda, ¿por qué quiere? Toma, dale, toma, dale. Toma, toma, toma. Dale, toma, dale, toma, dale. ¿Te gusta esto? Pues entonces dale. Toma, dale, toma, dale. Toma, dale, toma, dale. ¿Te gusta esto? Pues entonces dale. Toma, dale, toma. Toma, toma, toma. ¡Ay, ay! Toma, dale, toma. Dale, dale, dale. Toma, toma, toma. Toma, toma, toma. Toma, toma. Y si se toma de toma, toma, toma. Y yo vi. Raba la toma, raba la toma. Raba la toma, raba la toma. Raba la toma. Raba la toma, deja que se mante. No lo pago. Raba la toma, 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 raba la toma. Lo siento, lo siento I am the Dominican Justin Bieber